El origen de la civilización humana se encuentra en Mesopotamia. En estas tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates es donde surgió la primera civilización humana con los humerios, quienes fueron sucedidos por el Imperio Acadio, que a su vez cedió su poder al Imperio Babilónico antes de un breve renacimiento de los humerios, luego los Asirios y finalmente el Imperio Neobabilónico que fue derrotado por Alejandro Magno. Estos cambios sucedieron porque durante miles de años los seres humanos fueron nómadas y cazadores. Al empezar a cultivar la tierra, cambiaron su estilo de vida por la agricultura y el pastoreo para vivir más estable y cómodo. Crearon así asentamientos donde con el tiempo se pudo formar en conjunto el concepto de la religión y crearon luego templos para hacerles tributo a los dioses y al reunir cada vez más población, se formaron grandes ciudades. ¿Cierto? Pues cambiaron de opinión. No hay nada malo en equivocarse o cambiar de opinión de un momento al otro. Lo malo es seguir llamando tu perspectiva la única verdad para llenar museos. Mientras niegas, entre comillas, coincidencias evidentes para muchos, de que debe haber una transferencia de conocimientos, creencias y costumbres de civilizaciones que habitan en espacios geográficos muy lejanos. Y esto sucedía así como mostraremos desde tiempos remotos. En realidad nuestra historia va mucho más atrás y aunque esto es conocido e investigado desde los años 60, simplemente no nos han contado. Al igual que tampoco han cambiado los libros de la historia. Esto es lo que las instituciones educativas deberían habernos dicho y enseñado para que nosotros pudiéramos formar nuestra propia opinión y perspectiva. En derecho se dice que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Pero qué tal con instituciones que por más de 60 años ya conocen que existen vestigios de civilizaciones humanas anteriores, pero además de no informar, ocultan dichos sitios con no excavar a los llamados niveles de ocupación necesarios para correctamente atar un sitio o simplemente lo inundan. Y les voy a dar un ejemplo de lo anterior. ¿Alguien conoce Chatalhöyuk? Sí, no es nada conocido. Aunque en 2012 la UNESCO lo incluyó dentro de la lista de los sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad, se descubrió inicialmente en 1958 por James Mellart. Pero después de un escándalo, permaneció inactivo hasta el septiembre de 1993. Hasta la fecha, se han encontrado 18 niveles de habitación humana en los 4.300 años que el sitio fue activo, de aproximadamente 10.000 hasta 5.700 años antes del presente. Ahora, donde está el verdadero inconveniente de explicar para la parte oficial de la arqueología, está a 705 kilómetros al oriente de Chatalhöyuk. Allí se encuentra Gebekli Tepe, donde en realidad empezaremos nuestro episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos de Nueva Monumental. Después de este breve abrebocas, vamos a seguir explorando los primeros momentos conocidos, o mejor dicho, registrados de la civilización humana. Y aunque el plan era luego enfocarnos en el espacio geográfico llamado con el tiempo Egipto, este tema merece mucha más atención, así que vamos a indagarlo en la medida de lo posible. Por esto, les pido que hagamos un ejercicio de visualización en conjunto, para entender cómo dice la academia que fue construido Gebekli Tepe, y permítanme hacer aclaraciones en la medida en la que vamos avanzando, basado tanto en la texto original de Klaus Schmidt, el arqueólogo a cargo de la excavación hasta la fecha de su muerte, como otras que resultan pertinentes, y que por supuesto estarán abajo en la descripción, para que ustedes puedan corroborar lo dicho. Imaginémonos entonces haber nacido y crecido hace aproximadamente 11.500 años antes del presente, en donde hoy está ubicada Turquía, y específicamente a 15 kilómetros noroeste de Sanliurfa, en medio de la construcción de un mega complejo espiritual y arquitectónico, cuya existencia sacudió a las creencias de los seres humanos casi 1.105 siglos después. Un día común y corriente nuestros padres, junto con más de 500 otros seres humanos, sin referentes visuales o verbales de significado compartido, quiero decir, sin un idioma en común, ni escrito, tallado o verbal, sin conocimiento anterior de ingeniería, aunque se ha encontrado relación geométrica, sin conocimiento de arquitectura o concepto de espiritualidad, empezamos a cortar pedazos de piedra de 50 toneladas, las transportamos al sitio y empezamos a esculpir con nuestras manos, o a lo mejor con pedazos de piedra, porque no se han recuperado herramientas, un complejo que 26 años después de su descubrimiento, desde 1994 hasta 2020, se ha excavado tan solo un 5%. Nuestras familias son nómadas, recolectores de alimentos y cazadores, que por alguna razón sintieron la necesidad de juntarse con otros seres humanos por primera vez en la historia de esta especie, por lo menos en grandes números, y aglomerarnos sin sentir miedo por nuestras pertenencias, aunque dependemos de ellas para nuestra supervivencia diaria, sin experiencia anterior en agricultura y sin siquiera el uso de fuego, ya que no se ha encontrado carbonización de ningún material orgánico u otro tipo de herramientas. No tendríamos hogares, porque tampoco se han encontrado asentamientos, viviríamos bajo las estrellas y no nos preocuparíamos por nuestra salud o los cambios repentinos de los elementos, ataques de animales, insuficiencia alimenticia o falta de agua, no tendríamos un sistema de sanidad acorde a la cantidad de personas que estamos reunidas y viviríamos empleando el tiempo en crear algo que no tendría algún sentido para nosotros, pero que al finalizarlo lo enterraríamos por completo para protegerlo del paso del tiempo. No sé si esto les parece lógico, pero así es como la arqueología lo cuenta. ¿Será que así funciona la evolución? ¿Recuerdan lo que mencionamos al inicio de este episodio sobre la manera académica en la que supuestamente pasamos de una etapa de nuestra historia a la próxima? ¿Y por qué? Y es entendible y lógica la siguiente interpretación de Klaus Schmidt, el arqueólogo a cargo de la excavación durante 26 años. Abro comillas. Los nuevos descubrimientos en que Beckley y Tepe han arrojado evidencia de explicaciones que difieren de la sabiduría generalmente aceptada sobre este tema. Pero ¿qué tal con la siguiente? Abro comillas. Primero vino el templo y luego la ciudad. Cierro comillas. Otro de sus colegas llamado Ian Hodder de la Universidad de Stanford dijo Abro comillas. Si de hecho el sitio fue construido por cazadores-recolectores, como creen algunos investigadores, significaría que la habilidad de erigir complejos monumentales estaba dentro de las capacidades de este tipo de grupos, lo que anularía los supuestos anteriores. Cierro comillas. Aunque es obvio pensar que tuvieron esta capacidad, porque los monumentos están ahí para probarlo. Con el simple hecho de decir que Beckley y Tepe fue un sitio de encuentro donde el propósito era festejar y crear relaciones entre las diferentes comunidades, lo anterior genera demasiadas imposibilidades que mencionaremos a continuación. Todas nuestras vidas nos han contado una historia diferente, la de la linealidad. Nos enseñaron que para que nuestra evolución tenga sentido, tiene que haber ciertos prerequisitos, y cuando los límites cronológicos no dan para extenderla más, ¿qué sucede? Simplemente nos hacen una inversión de los factores a ver si el público compra la nueva teoría. Desde siempre se han ridiculizado investigadores que han propuesto que nuestra historia tiene zonas grises que solo se pueden explicar si culturas que anteceden eventos catastróficos, como el Younger Dryas mencionado en el episodio anterior, hayan reiniciado la evolución de la civilización actual. Pero es cada vez más evidente que esto no se podrá negar por mucho. Regresando a nuestro tema, vamos a analizar ahora cómo era el planeta en ese milenio en el que el sitio fue construido, y luego vamos a entrar en detalles sobre el espacio geográfico del que hemos conversado. La población total de la Tierra hace 11.500 años constaba de aproximadamente 5 millones de habitantes, llegando a tener alrededor de 50 millones en el sexto milenio antes del presente, debido a la expansión de la agricultura y el mejoramiento de las condiciones de vida que la formación de las ciudades produjo. Un rápido cálculo de la superficie terrestre, que es aproximadamente 150 millones de kilómetros cuadrados, dividido por 5 millones de habitantes que tenía aproximadamente hace 11.500 años antes del presente, nos da 0,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Este tipo de densidades poblacionales simplemente no se prestan para que haya aglomeración de personas suficientes para decir que se reunirán en pro de algún propósito. Hablemos ahora de otro factor, la expectativa de vida. Al inicio de la historia registrada, en el sexto milenio antes del presente, era de 33 años, un poco antes de la civilización sumeria para que nos ubiquemos. Lo que quiere decir que en el 11.500 era mucho menor. Para ser exactos, era menor a 17 años, basados en hallazgos encontrados en Chatalhöyuk. Esto quiere decir que no había ni la cantidad de hombres necesarios, ni vivían lo suficiente para crear este enorme sitio. El próximo factor a considerar son las condiciones climáticas. Ya que el 11.500 antes del presente, que se presume que fue construido el sitio, el planeta no había normalizado su clima y las temperaturas eran adversas de cualquier forma que uno lo mire. Por eso es que la agricultura no fue posible hasta casi un milenio después de su creación, porque la poca gente que había en el planeta no tendría mucho tiempo disponible para ejercer actividades no relacionadas con su supervivencia diaria. Ahora hablemos en términos económicos. Decir que habría suficiencia de alimentos mientras no existía agricultura y aún más para la cantidad de personas necesarias para ejecutar la obra es descabellado. Lo que es aún más inexplicable es que el sitio fue intencionalmente enterrado y abandonado cuando la agricultura se estableció y sí tendría sentido en cuanto a la subsistencia de sus constructores. Luego, para ejecutar la obra, necesitas conocer cómo organizar un grupo de trabajo y experimentado personal, suficientemente capacitado para ejecutar un proyecto de tan alta calidad. Estos conocimientos para ambas partes vinieron con el tiempo y solo serían lógicas milenios después, pero no saliendo del neolítico. Hablemos ahora del tiempo necesario para llevar a cabo la obra, que de ninguna manera es suficiente. No es posible pensar que teniendo en cuenta los factores anteriores, este proyecto sería realizable en el lapso de tiempo disponible. Se necesitarían milenios para simplemente llevarlo a cabo y luego siglos para volverlo a enterrar por completo, pensando que se ha excavado tan solo un 5% en 26 años desde su descubrimiento y con medios modernos. Ahora, ciertos detalles que deberíamos enfatizar son los siguientes. No se ha encontrado carbonización de ningún material orgánico, por ello se debería asumir que no conocían o no utilizaban el fuego. No se han encontrado huesos de animales domesticados o material orgánico de algún tipo de planta domesticada, lo que significa que no conocían la agricultura tampoco. Pero lo que sí se encontraron fueron pedazos pequeños de huesos humanos y de animales no domesticados, dejando la duda de si esto formaba parte de algún ritual o si eran caníbales. Todo lo anterior está en la tesis que por supuesto está abajo en la descripción para que ustedes puedan corroborar lo mencionado. Y entonces me preguntarían ¿qué es lo que crees que sucedió? Tanto por lo que les he dicho hasta ahora como por lo que les contaré enseguida, yo estoy aquí para hacer observaciones, para que juntos tengamos más herramientas al momento de considerar y concluir cada uno por sí mismo. Y me gustaría que me dijeran aquí abajo en los comentarios su opinión. Otra cosa a la que les quisiera llamar la atención son los grabados en alto relieve de ciertos pilares que muchas veces muestran animales. Existen varios animales prehistóricos que se extinguieron con el fenómeno mencionado como Younger Dryas o en español el joven Dryas. No vamos a mencionar en este video las varias teorías que existen sobre la última catástrofe global, pero si hay algo seguro es que gran parte de la fauna prehistórica desapareció en un lapso de tiempo muy pequeño. Si el ser humano ha estado en el planeta por millones de años ahora y sabemos al respecto, ¿por qué entonces se piensa que no es posible que hayamos convivido con animales prehistóricos y hayamos vivido para contar la historia? No existen las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira en España, Chauveau y Lascaux en Francia, o Lubang Yeris y Salé en la isla de Borno en Indonesia. Es porque se presume que nunca en conjunto nunca hay grandes números y que la máxima creación de cualquier agrupación anterior de personas fueron cerámicas de nivel más básico. Como consecuencia de lo anterior surgen entonces los siguientes cuestionamientos con Gebekli Tepe. Si los animales mostrados en los pilares son prehistóricos, el mismo sitio también lo tiene que ser, refiriéndonos a antes de la Younger Dryas, cosa por la que los arqueólogos son criticados al no excavar a profundidades más grandes, recordando que el primer nivel se dató a más de 12.000 años antes del presente y el segundo a más de 10.000 años que de acuerdo al arqueólogo vigente a cargo de su excavación después de la muerte de Klaus Schmidt llamado Jens Notroff, abro comillas, no lo hacemos para darle la oportunidad a nuestros colegas arqueólogos en el futuro y con medios menos invasivos de determinar su verdadero origen, cierro comillas. El segundo y menos especulativo cuestionamiento forma parte del ejercicio de visualización en conjunto que hicimos al inicio, de dónde y cómo llegó el conocimiento y las herramientas necesarias a sus constructores para ejecutar el proyecto, siendo ellos completos extraños a los prerequisitos necesarios mencionados anteriormente. ¿De dónde provino el concepto de la espiritualidad y cuándo hubo el tiempo necesario para su gestación entre estos individuos? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Los invito a dejar su opinión en los comentarios aquí abajo. En este punto vamos a mencionar brevemente que este canal conoce que existen sitios arqueológicos con vestigios humanos anteriores y cercanos a Gebekli Tepe, específicamente en el llamado Levante Mediterráneo donde floreció la cultura natufiense, la cual es datada de aproximadamente 14.000 hasta 8.600 años antes del presente. Lo que quiere decir es que antecede al fenómeno del Yanger Dryas y se podrían corroborar o refutar los orígenes de Gebekli Tepe estudiándola. Tel Caramel es el sitio más significativo de dicha cultura y el que debería tener rasgos similares en muchos sentidos a Gebekli Tepe, ya que está en su proximidad, lo antecedió y a la vez coexistieron de acuerdo con la parte académica de la arqueología. Y como ya estamos corroborando, no comparten arquitectura, ingeniería, extensión en metros cuadrados, nada en absoluto. Es como comparar una choza con la gran pirámide. Parafraseando a Dimitrios Dendrinos en una de las cuatro tesis utilizadas en este video, está a seis milenios de diferencia. Espero que hayan disfrutado tanto recibiendo esta información como yo brindándola. Gracias por formar parte de este viaje de conocimiento y espero que apliquemos el mismo tipo de pensamiento en el próximo episodio en el que hablaremos sobre los inicios de la civilización egipcia para enfocarnos completamente en las obras de arquitectura e ingeniería más grandes y perdurables de nuestro planeta encontradas en Giza. Si les gustó el video los invito a dar clic al botón de suscribir y la campana que permite que reciba notificaciones cuando volvamos a publicar nuevo contenido. Hasta pronto.